de la ley que faculta el Instituto Geográfico Agustín Codace y GAC para conceptuar sobre los diferentes limítrofes en Colombia. La demanda busca entre otras cosas que sean las comunidades en zonas de disputa las que vía consulta popular definan a qué territorio quieren pertenecer. Esa demanda de ser aprobada actuaría para el caso de Belén de Bajirá y otros 84 procesos por límites dudosos. La demanda de orden constitucional ya cursó a trámite ante la corte. Asegura el demandante que es inconstitucional que el IGAC siga tomando decisiones con respecto a temas limítrofes. El IGAC no es competente y no es competente precisamente porque la propia constitución, digamos en su artículo segundo, dice que uno de los fines esenciales del Estado es promover la participación de todos en las decisiones que nos afectan. La demanda asegura el estudiante de último año de derecho que ha hecho de esa tesis su trabajo de grado no es al acto administrativo que publicó un nuevo mapa y ordenó el deslinde y la transferencia, sino a la ley que faculta al IGAC para intervenir y ordenar. La demanda busca, entre otras, que sean las comunidades las que decidan a dónde quieren pertenecer. A la fecha, en el país hay 84 procesos por límites dudosos. Va a ser algo de obligatorio cumplimiento para todos los casos futuros. Y para este caso, para solicitarla también por esa regla que la Corte. Por cronograma, este juez podría proferirse un fallo para la demanda. Sin embargo, este podría dilatarse por la agenda de trabajo de la Corte Constitucional.